Pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. Un nuevo escándalo llega a la vida de Alejandra Guzmán. Ahora se acaba de dar a conocer una situación que probablemente afecte de manera negativa su carrera. A través del programa Chisme No Like, Elisabeth Stein y Javier Seriani difundieron esta importante noticia. Dando a conocer que supuestamente Alejandra Guzmán arremetió físicamente con un cuchillo a su pareja. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Javier Seriani y Elisabeth Stein contaron que esta situación se llevó a cabo. Que durante su estancia en Miami, Alejandra Guzmán podría haber arremetido con un cuchillo a su novio. Un empresario de origen inglés, con el que la cantante se ha relacionado desde hace ya un par de meses. Y a pesar de que ella no lo ha presentado oficialmente en medios de comunicación, ni en redes sociales, ella ya confirmó su relación. Sin entrar en detalles, en su momento platicó que estaba muy enamorada. Pero entonces, ¿qué pasó? Obviamente me imagino que en sustancias, porque ¿qué persona en un sano juicio hace esto? Según la información que revelaron en este programa, Alejandra Guzmán le dio con el cuchillo nueve veces a Lance. Este empresario es mayor que ella por varios años. Y durante este aislamiento se le ha visto en algunas ocasiones. Elisa quiso suponer que durante ese momento, tal vez la intérprete de eternamente bella, habría estado bajo la influencia de alguna sustancia ilegal, cuyo consumo tal vez propició que la rockera se exaltara y se pusiera mal con el hombre de 60 años. Alejandra Guzmán fue a Miami con motivo de premios Lo Nuestro. Al parecer contaron que durante esos días, Lance quiso sorprender a Alejandra Guzmán con motivo de su cumpleaños. Pero al final el sorprendido fue él. Podríamos llegar a pensar, bueno, tal vez con la sorpresa Alejandra Guzmán se quiso defender. Probablemente solo fue un incidente. Pero esto pasaría una sola vez. Ella arremetió con el cuchillo nueve veces. Esto puede indicar que tal vez estaban dentro de un conflicto. O que Alejandra Guzmán solamente se enojó. Por obvias razones, Lance terminó en el hospital. Y hasta este momento, no se ha dado a conocer su estado de salud. Con sus propias palabras, Elisa Beristain también agregó. La situación que supuestamente pasó es que Alejandra Guzmán, me imagino que estando bajo las sustancias, arremetió con el cuchillo nueve veces. Una persona en su sano juicio no hace esto. Sin haber confirmado la información y todo el tiempo hablando de supuestos, tanto Elisa como Javier le quisieron recordar al público que en ocasiones anteriores sus noticias resultan ser ciertas. Debido a la situación legal en la cual se encuentra este percance, tenían que usar todo el tiempo la palabra supuestamente. Aún así, Javier Seriani se aventuró a preguntarle a Alejandra Guzmán tantas preguntas sumamente directas, casi casi exigiéndole una aclaración. Bien dicen que si el río suena es porque agua lleva. ¿Por qué inventarían un rumor así de Alejandra Guzmán? Porque después de que se diera a conocer esta situación que es muy delicada, no ha salido ella, algún representante o alguien de su oficina a desmentirlo. Javier Seriani también destacó que presuntamente la candante habría recaído en el consumo de bebidas de alto grado etílico. En plena emisión ellos estaban mencionando que su equipo de producción seguía haciendo investigaciones, por lo que es bastante seguro que este caso continuará. En el último año Alejandra Guzmán ha estado envuelta en un sinfín de polémicas, casi todos relacionados con su hija Frida Sofía. En este caso su hija no ha mencionado nada al respecto tampoco. Está bien si ellas tienen un conflicto bastante grande, pero están hablando de que tu mamá arremetió en contra de su pareja, con un cuchillo en nueve ocasiones. Yo creo que cualquiera saldría a defenderla y decir, ¿saben qué? Esto no es cierto. Alguien está tratando de hacerla quedar mal, pero ahorita Frida está calladita, calladita. En las redes sociales de Alejandra Guzmán no se ha dicho nada al respecto. Por esta razón yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.